La noche continúa la intensa búsqueda de una mujer embarazada que fue secuestrada en la madrugada del martes. Daniel Benítez tiene detalles de esta dramática historia. Félix Victoria, muy buenas noches. La policía de Miami-Dade continúa en esta área de Homestead buscando a esta mujer embarazada de 27 años, quien cumplirá dentro de poco 48 horas desaparecida tras ser secuestrada según la policía. Aunque esta noche las autoridades descubrieron restos humanos que el médico forense está examinando. En medio de la intensa búsqueda de Andrea Joy, la mujer embarazada quien fue secuestrada según la policía en la madrugada de este martes de la casa donde trabajaba en el suroeste del condado Miami-Dade, el médico forense examina restos humanos encontrados en el área donde se centra la pesquisa. Uno de estos perros de rastreo de cadáver alertó a un área y esta es el área donde nosotros estamos enfocando nuestra investigación. La policía del condado esta noche se encuentra entrevistando al novio de la desaparecida, quien fue seguido hasta la calle 328 del suroeste y la avenida 137 por un familiar de la mujer. La identidad de este hombre no ha sido revelada. Gracias a la llamada del 911 del familiar de Andrea, el novio de Andrea ha sido detenido y en este momento está siendo interrogado por nuestros detectives del buro de homicidio. Joy, madre de dos niños, se encontraba trabajando en una casa de Homestead cuando según la policía fue golpeada y obligada a subir a un Honda Civic con matrícula Y650DL, el cual está siendo buscado. Encontramos una camioneta negra, desafortunadamente no hemos dado con el paradero del Honda Blanco. Y a esta hora, en esta intersección de la 137, avenida del suroeste y la 328 calle, aún están familiares de esta mujer quien se encuentra desaparecida. Ellos aseguraron a América Noticias fuera de cámara que mantienen las esperanzas de que ella esté con vida. Si usted sabe algo sobre este caso o identificó el auto, sabe sobre su paradero, no duden en llamar a la línea de alto al crimen del condado Miami-Dade al 305-471-8477. Desde Homestead, yo soy Daniel Benítez, continúen con más en el estudio.